TAC, TAC, TAC Estás escuchando CDB Radio Esto es CDB Radio La radio más cabrona del género CDB Radio Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Me hago una princesa, pero le hago un castillo Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Guájale al castillo Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Antes tenía novio, pero me guía de pillo ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar Si se pone frío y te tengo que calentar Quemo dos millones como Pablo Escobar ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar Si se pone frío y te tengo que calentar Por ti quemo dos millones como Pablo Escobar Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Perdón si llegué a esta hora que se me hizo tarde Es que afuera pa' la calleta que abre Tantos problemas, ya no quiero preocuparme Solo con un beso tuyo voy a conformarme Y abre la ventana, prende un blon Miremos a Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el colchón Y que todos se mueran de envía Cuando se enteren como te comía Dándole toda la noche hasta que sea de día Y que era mentira lo que de mí te decía Y abre la ventana, prende un blon Miremos a Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el colchón Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Él envía de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, guájale al castillo Y de la ventana, prende un blon Miremos a Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el control